¿Qué tal, Sabana? ¿Qué pedo, pedo ruso? Este, pues estamos aquí en Illamangos Nada que ver con el Soma Video reta Pero pues nada Vamos a echarnos unas partiditas de Illamangos A ver que Que se cuenta, que se da Ahorita no podrían contar De algo de De lo mejor del chat que pasó hace rato Estaba un tipo que se llama Annie Uhu El Vicente Fox, uno que se llama Queso Están de pervertidos, pero bueno No sé por qué el chat no se hace censura Pero valiendo verga Ah mira, aquí está Queso y Vicente Fox Nada más que La Annie Uhu se salió Pero eh Voy a esperar un ratito porque somos 7 Y pues Voy a esperar a más personas Porque que huevo a la neta Echarnos 7 y que sean todos impostores Se va a volar Me mató enfrente de ti güey no mames Eso es la caga Pero pues nada Ahora se va a esperar un ratito más A ver si se une más gente Miren a Jessica Es más Esta Jessica puede ser Annie Uhu Nomás que con el nombre de Jessica Como lo sé No lo sé Pero pues era Rosita Annie Uhu hace rato también Así que voy a Decir que ella es Annie Uhu Es que jamás podría ser presidente J No me la pelas tú y México Bicho dado Vicente Fox Que mamá Tu culo Bueno a lo mejor ya ven después que subo este video Que ahora me llamo pa' la banda Porque suena mejor y tiene más sentido Algunos sabrán Bueno Nah La neta Nah Pero pues ya no Voy a empezarle La partidita Para echarnos una Buena partida de Quiero ser impostor Ay no manches Está de la cagada hacer esto No me salgo Vale Pues echamos las tareas Ah ok Aquí aparece Ok ya Ok nice No sé Pichimadre Ah yo no tenía que venir por acá A ver Ah no sé Un poco Nada más me confundí Yo cuarto Me quiero salir Eh wey Ah Viene el Vistek Ahora si me da la esencia De que Vicente Fox Yes Ok Vistek No es porque puede hacer eso Vale Pero a la perga Que bueno con todos estos Ok a ver Me falta Me falta ahora el laboratorio Pero voy a irme primero Para acá arriba A la administración Es 09858 Y ahora que más No Pinche madre Me mató justo a tiempo Un hijo de perra madre No mames Ah que hijos de puta ¿Quién era el verde? ¿Quién era el verde? ¿Quién nos reportó? El Vistek Vistek Si no Vistek no es Mariano Si es Pero no sé Quién sea el otro No No manches No doy nada Wey Que de los primeros Se empate No Es que si es Mariano Wey ¿Por qué no votan por Mariano? Voten por Mariano Siga madre Me faltan Las pichitas Ahí Me faltan Vicente Fox Vicente Fox está parado Ahí como si nada Así que Puede que sea él No sé Ellos dos de plano No lo son Ni Jessica Ni Angelo Ni el otro Vistek Mariano Si es Y creo que Vicente También ¿Por qué no podemos votar Nosotros los muertos? Queso Queso Pinche queso Nomás 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 No ve El Vistek No es Vistek Esa No No es Vistek No Vate por Vistek Por Vistek Güey Chingada Hay cosas Sin saber Es el verde El de verde Me lo muerde Nos han ojentes No voten No viste Vistek Güey Si me falta Vistek Chingada Pues ya Aunque le de El huele De skip Ve a valio madres Pues ya Pa' qué No seas Mamón Pobre Cuate No era Si te vas al escáner Es un tip Que aprendí Si estás en el escáner Y lo ves escaneando al vato O también en las plataformas estas acá En estos Tampoco es ese güey Ese güey Nunca va a ser Ese güey nunca va a ser De repente Es que Nooo, mames Y mamó, ah no Noo, se sujete Es Jessica y Mariano, wey Es Jessica y Mariano Si, wey Pinches vatos, wey, tantos pelelos Estas pelelos, es que el Chile se me mara, wey No, 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 no ¿Qué pasábale? ¿Qué pasábale? El bistec, es que se llama mal con el bistec wey, pobre cuate Ah, no mames, piche juego verisima wey Ok, ya se unió el cara de popó, vamos a darle